Como quedó registrado en este video, fueron más de 10 golpes los que el sujeto le propinó a la mujer y no contento con ello, le lanzó botellas con la intención de hacer más fuerte el ataque. Donde se presume estarían asociadas a discusiones pasionales sumado a la ingesta de bebidas embriagantes. Lo lamentable es que, pese a que el video se hizo viral en redes sociales y causó el rechazo por tratarse de un nuevo caso de violencia de género, la mujer víctima de los golpes no quiso denunciar el hecho ante las autoridades. Y si eso no se hace, pues es difícil que actúe la justicia. La policía de Florida Blanca, como siempre, actuó rápidamente, se le dio la asesoría psicológica, la asesoría jurídica y estamos esperando que esa persona coloque la denuncia. Mujeres como la representante de la Cámara Santandereana, Nubia López, rechazaron a través de Twitter este nuevo caso y destacaron que durante el 2020, 30 mujeres han muerto por casos de violencia en Santander, 5 de ellas en Bucaramanga.